¡Abra el paso! ¡Abra la única! ¡Invalad de sección! ¡Primera, primera! ¡Fuelta a la paella! ¡Abra el paso! 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 ¡Abra el paso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Autos! ¡Primero, primero! ¡Ahí está! ¡Llamada, representación! ¡Lo tienes, señores! Pues bien, muchachos, estamos llegando a la mitad prácticamente de este evento. Gracias a los músicos, gracias a todos los que se van dando cinta. Estamos al lado de continuar, así que... Pues, a la señora, porque viene una de las camadas más sensuales de toda la historia de Córdoba. Así que, vayan preparando. Mientras, te tiramos con un fuerte aplauso a la mágica y poderosísima ¡Primera, primera! ¡El Grito de los Juegos! ¡Bua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!